Está bien, acepto, fue mi error La primera vez en que fallé, yo amor Te lo dije, no me trates así Te burlaste y reíste de mí Sabes que no podrás volver Las horas al ayer, te fuiste de tu parte No, no comparar con lo que fui yo Porque sabes quién va a perder Porque sabes quién va a caer No me digas que te quiera No hay lágrimas ni penas Ni un estúpido corazón que te quiera No me digas que te quiera No me digas que te quiera Me esperabas besándola en el carbón Para destrozarme todo el corazón Te lo dije, no me trates así Te burlaste y reíste de mí Tal vez que no podrás volver las horas al ayer Qué triste de tu parte, no, no comparar con lo que fui yo Porque sabes quién va a perder, porque sabes quién va a caer No me digas que te crea, no hay lágrimas ni penas Un estúpido corazón que te quiera, no me pidas que te crea Y ahora que estás aquí, y ahora que has vuelto aquí Y ahora que estás aquí, no te vayas nunca No me digas que te crea, no hay lágrimas ni penas Ni un estúpido corazón que te quiera, no me digas que te crea No hay lágrimas ni penas, ni un estúpido corazón que te quiera No me digas que te crea, no, 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 no ¡No!